Yo ya me había despedido, pero volví, porque miren con quién me encontré. Estaba esperando, no quise hoy interrumpir el rato hermoso que estabas compartiendo acá, Manu, con los chicos, pero ahora te vi sin máscara y dije, no, no me puedo, y voy a volver a saludar a Manu. Gracias, qué divino. Bueno, un beso enorme para toda la barra ahí en piso. Divino, pasamos un momento divino. Uh, baile. Para contame eso, porque te vi haciendo una coreografía, pero tuviste un apartener de coreo imponente. Te diré que una profesora tuve, en realidad, que además va a la Academia de Mir. O sea, le digo, bueno, pero está todo dentro de la mano. O sea, este que bailaba tan bien, andaste en el tema y te encontraste un datazo. Solo a mí se me ocurre con 180 grados de calor que hay, ¿verdad? Pedir el challenge de Rosalía que tenía. Hay que darlo todo. Eso hizo Belén, Luz, Mila, que se bailaba todo, hizo el paso de la motomami, me lo enseñó porque incorporó nuevos pasos que yo no tenía claro y después seguimos con el repertorio de Rosalía, pero va a la Academia de Mir. Entonces me dijo, claro, ¿qué pasa? Digo, no, porque vos le tengo que decir a Mir que te ve bailar. Y dice, es mi profe, yo voy a la Academia de Mir. Así que está todo ya palpitándose para la máscara. Vinimos con Monstruo, era algo que tenía ganas de hacer también el año pasado hacia cierre de año y me encantó, bueno, cuando hablé con Sofía, con Pauli de la fundación, de venir hoy, que es un día muy importante porque estamos en el marco del 15 de febrero y de un febrero que es muy importante para la Pérez porque nos sumamos a esta campaña también de aporte mensual que no nos cuesta, que tenemos para repasar ahí si cada uno puede hacerlo. Hay muchas formas de colaborar, ya sea por teléfono o digitalmente. Y dije, voy y le voy a preguntar al canal si puedo ir con Monstruo para hacerle también una re linda despedida a este personaje. Y acá, entonces bichamos ahí, estuvimos jugando, bailando un poco y bueno, siendo parte de este día también que es el Día Internacional del Cáncer Infantil en este lugar que tanto hace por los niños, niñas y adolescentes. Y qué lindo también, y qué importante es que vengas a compartir tu tiempo y la sonrisa que le lograste sacar a los niños, ¿no? Divino, para mí es lo más lindo de mi trabajo, en realidad. Es como capaz que el propósito, siempre vinculado al humor, porque en realidad creo que como mi propósito personal es conectar a las personas con su humor, con sus humores y cuando eso convive con lo que podés hacer en un trabajo, como puede ser el pasaje por la máscara que llevaba pila de alegría, que es un personaje que in situ traía un montón de ternura y poder aportarle como cuerpo a ese personaje es espectacular. Entonces es como que es algo que uno es canal, en realidad. Uno es canal de algo que pasa y convive entre todos y la dulzura que también, porque no es que uno da, es como un fluir ahí, es un fluir, exacto. Bueno, Manu tiene retorno, les voy a decir a los compañeros, que si la quieren saludar ustedes también lo pueden hacer. Qué cosa linda. ¿Cómo andan? Sí que los tengo ahí, cerca. Qué lindo verte, Manu. Ay, no te lo puedo creer. Ay, no te lo puedo creer. Manu, divina. ¿Cómo estamos con el resto? Bien. Bueno, estábamos jugando por acá también y se adivinan, ¿hay una persona dentro del monstruo o es un animal? ¿Hay una niña o un varón? ¿Hay una persona? No, hay dos. ¿Y ahí qué? Hay dos. Acá estamos. Qué lindo. Acá estamos, compartiendo, sí, este momento divino también de embarazo, que fue divino, recuidada por todo el equipo también de acá, que me decían, ¿estás bien? ¿Estamos bien? Yo tengo una señal de cosa, hago la señal de punk, si se llama, pero divino. Bien. Bien acompañada, muy bien acompañada. Qué linda, Manu. La verdad que estamos muy felices por vos, por Coco, y además, este, nada, felicitarte, porque siempre has estado presente con la Pérez Scrimine, en todo momento, para llevar ese humor que vos decís, para llevar alegría, y además, con este calor, estando embarazada y todo, no faltaste, y eso habla de lo que sos vos de persona, ¿no? Me encanta. Divina. Me encanta estar acá, y además, se extiende el amor y la alegría y el humor que también hay acá en la Pérez, porque más allá de venir a recibir tratamiento, es algo integral, bueno, ni hablar que es un soporte para las familias, recién se iba de alta un niño que es de San Carlos, entonces también las familias vienen a recibir tratamiento y se quedan unos días acá, entonces hay como un aporte para toda la familia también, y hay buena onda, y eso también es parte. Es sanadora, claro. Mucha parte del tratamiento, de la fe, de la buena onda, de la dulzura que tiene todo el equipo de acá, que también es como parte de lo mismo, ¿viste? Como que se engancha en universos de humor, es como de vuelta lo mismo, como es un fluir también de esto que creo que es fundamental en la medicina, todo lo que es el humor, la alegría, el ánimo, así que estar acá, siempre en otras oportunidades he venido a fin de año, antes de la nochebuena, cuando también se planifican cosas divinas para las familias que están acá, y te da una perspectiva enorme también, porque bueno, uno a veces llega a esas fechas como cansado, como también con los cables ahí un poco como ahí a mecha corta, y por lo general es acompañar y ver, y siempre es como también un coloque de perspectiva, de lo importante que es estar ahí para las demás personas, y lo importante que es como aportar ahí, es algo que no lleva a nada, bueno, en este caso es un ratito de la mañana, y también lo llevo a la posibilidad de que si tienen esa posibilidad de sumarse, están apareciendo creo que en pantalla también las vías, que son pila, porque también la tecnología hoy está al servicio de eso, y entonces hay formas más digitales para los que son más, este, merleños, o centenios, o sencillos, o también para otras personas que de repente, es decir, con la vía telefónica, de sumar este aporte mensual, cada uno con lo que pueda, exacto, y sumar este aporte mensual, que a veces se va como en un cafecito, y decís, uy, y estás colaborando para ser parte de algo grande, como es el trabajo que hace la PES, impecable, gracias Manu, beso grande, para toda esa familia que se va a agrandar, un abrazo, al Moro también, dale un beso grande, le mando, pero fielte el evidente, y siempre atenta al pronóstico, ahora me imagino que con la lluvia que va demorando, también pregunta, y bueno, cuando en nacimiento, serán como estaré ahí frente al firme, serán gran acompañante, me estaré toda la mañana, les mandaré mensaje así, seguido, me hacen reír mucho, me hacen reír mucho, porque tienen también mucho humor, han desarrollado como un equipo que tiene mucho humor también, así que te valoro, y la aprovecho para compartírselos. Gracias Manu, te queremos, beso grande, chau, chau. chau, chau. chau,